Hola que tal a todos, vamos a probar una misión épica de nuez de Macadabria Ha aparecido el 30 de septiembre del año 2020 y vamos a probarla Tiene un nombre bastante conocido Planta nuez de Macadabria para bloquear a los zombies e infligirle daños Todavía no Viste que bloquea Oye parece una nube clásica pero genial Gira para los lados como la nube clásica No se pierde menos, yo no veo ese fue el daño me han decepcionado esa planta no veo que le estoy haciendo algo hay que esperar un rato que ella se active ella necesita flor lunar para activarse un flor lunar esa planta no tiene ningún efecto igual me ha decepcionado ya que necesita una planta extra para poder hacer algo y y y y y ¡Suscríbete! 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 Ahí tenemos la planta como tal que necesita a Flor Lunar para ella poder hacer su ataque. Sin Flor Lunar no va a hacer absolutamente nada. vamos por la segunda también quiero ver cuánto es su resistencia vamos a colocarla aquí ¡Suscríbete! 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 Me parece gelatina lo que tiene alrededor Vamos con la tercera Luego me dicen que va a estar difícil proteger a estas plantas. Rápido. Voy a dejar que se acerque y le haga daño a la nuez macabre a ver qué pasa. A ver si la quema. Creo que no. A ver si la quema. Tiene una recarga muy lenta. 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 de estas plantas oscuras vamos a la cuarta va bien y aquí tenemos aquí saca el más fuerte ahora el más débil lo dejo para después las 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 Tenemos la menta Todavía no 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 El orito me robó Creo que el fixan no es escura sola Es escura sola Ah, creé un escudo adicional Vamos a utilizar el plan brejo A ver Uno Quiero ver tanto resistir Uno Creo que tres mosas Oye, no se escondan A trabajar Bueno, ahí uso algo Necesito Hacer algo Digo que tú no vas a llegar muy lejos Ah, vino a salir cuando ya no la necesito Ah, ¿se dan de cuenta? Coloca como un escudo una placa Se ve chistoso Y vamos a la quinta Activo de nivel Sobrevivir mientras las pociones malignas potencian a los zombies No es que los zombies hicien las flores Ay, como un escudo One Y el diez Wow Me voy a llevarme las plantas a ver y intentar no exagerar para así que divertida a partir de más vamos a utilizar aloe para que cubre la nuez a ver si la cura este vale y aloe cura nueces y es muy buena para curar una nuez ¿de acuerdo? voy a colocar plantas de ataque sino plantas de ralentizar es gallinero ¿dónde está? yo lo había visto vamos a intentarlo a ver voy a colocarle defensa vamos a ver 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 A volar 5-1 volando 5-1 volando 5-1 volando 6-1 volando 6-1 volando 6-1 volando 6-1 volando 6-1 volando 7-1 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 volando